Ya en la Corte Suprema de Justicia se ventila el nuevo proyecto de sentencia que cambia el delito de asesinato por homicidio doloso, modificación mediante cual pondría en libertad al exalcalde de El Ayote, Eugenio Hernández, condenado a 25 años de prisión luego de ser acusado por matar a la periodista María José Bravo. Esta confirmación la hizo el vicepresidente del Poder Judicial, magistrado Rafael Solís, quien hasta ahora no ha podido examinar el documento elaborado por su homólogo liberal, Antonio Alemán, miembro de la Sala Penal. Lo que hay son dos magistrados, uno que hizo el proyecto, que es el doctor Alemán, y otro que votó en contra, que es el doctor Cuarema. A mí no me ha llegado el proyecto, ya está circulando ese proyecto que no nos ha llegado ni a mí, ni a la doctora Cetero, ni a la doctora Méndez. A lo mejor se lo pasaron como tercer magistrado al doctor Rivera, puede ser, él tiene derecho a examinarlo. En determinado momento nos lo van a tener que pasar a nosotros. Mientras el presidente de la Sala de lo Contencioso, Dami Sicirias, reputó las acusaciones de la familia de Bravo sobre él y en contra de sus homólogos liberales por maquillar el proyecto que liberaría a Hernández, el magistrado Rafael Solís manifestó que para cambiar la tipificación del delito, se necesita comprobar que no hubo intención premeditada del acusado. Mire, en primer lugar, yo no soy miembro de la Sala Penal, de manera que no tengo ningún comentario porque no sé nada, no conozco al sabruto, yo aquí los magistrados, cada quien en su respectiva sala maneja lo que en derecho le corresponde. A mí pregúnteme sobre lo contencioso administrativo y sobre lo constitucional, que son mis salas. De lo penal no sé absolutamente nada. ¿Entonces usted descarta ningún interés para liberar a ese exalcalde de la Ayote? ¿Y por qué debería tener algún interés? Porque ella está señalando que son los magistrados liberales los que quieren liberar. Mire... Usted es un dirigente en Choncales, eso también... Yo soy magistrado, estoy apartado de la política. Yo tengo la convicción que el señor Hernández tenía la intención de matarla y llegó con la intención de matarla, obviamente, según una prueba contundente y es suficiente para poder seguir considerando que lo que hubo fue un asesinato, como dijo el juez, como dijo el tribunal, pero hay que estudiarlo, hay que analizarlo ya. El magistrado Solís aseguró que la audiencia de casación fue suspendida por las especulaciones de que la misma favorecería al exalcalde de la Ayote, pero fue categórico al asegurar que para el mes de septiembre estará lista la resolución del caso de la periodista María José Bravo. Por su parte, el magistrado Antonio Alemán evadió a los medios de comunicación para abordar el tema que lo vincula con el autor del proyecto. Elizabeth Mendoza, 24 horas.